La inflación de la primera quincena de noviembre en 7.05% es la más elevada en 20 años y continúa en una clara trayectoria al alza. Se trata de la mayor cifra desde 2001, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En plena recuperación tras la crisis económica a causa de la contingencia sanitaria, el encarecimiento de los alimentos y de la electricidad ha impulsado el aumento muy por encima del objetivo del Banco de México del 3%. Algunos de los productos que incrementaron de precios son el kilo de bistec de res que pasó de 120 a 170 pesos, el kilo de carne de puerco de 88 a 110 pesos, el pollo costaba en promedio entre 120 y 130 y tuvo un aumento de 10 pesos, el rollo de cilantro de 25 a 55 pesos, el precio de la cebolla se mantiene inestable pero oscila entre los 9 y 11 pesos. Uno de los productos que más ha resentido la ciudadanía a su incremento es el del tomate verde que pasó de los 34 a 44 pesos y el jitomate de 20 hasta los 40 pesos. Los comerciantes comienzan a sentir los efectos negativos de este aumento. A unos días de iniciar con las celebraciones de Navidad, el bolsillo de los mexicanos sufre un duro golpe debido al aumento de los precios en algunos productos que componen la canasta básica. Con imágenes de Armando Hernández, para Meganoticias, Lisbeth Inclan.